Bueno, es muy importante porque cerramos un ciclo, no solamente queremos que venga inversión, también queremos en el otro sentido de que vengan compradores de productos aquí a la comarca lagunera y a Coahuila. Ya tenemos un número de expositores, ya tenemos las mesas de negocios armadas, ya tenemos además exposiciones extra como la de los vinos, como la de los pueblos mágicos, que no están exactamente en el tema de la compra de productos. Pero ahí lo que es importante es que se convierte en un centro de negocios del país. Es la primera vez que Aladí no se desarrolla en el cono sur del continente, que sale del cono sur y que viene a México. Y es la primera vez que se realiza, bueno, si es la primera vez que se realiza en México, tocó aquí a la comarca lagunera. También quiero decirles que es muy probable que en las próximas semanas esté aquí en Coahuila, no sabemos dónde, todo el cuerpo diplomático del país. Hacen visitas a diversos estados y este año decidieron venir a Coahuila. Más de los embajadores que van a venir en el tema de la Aladí. ¿Serían cuántos? Bueno, en la Aladí deben ser más de 20 y del otro deben ser como unos 80. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.